Número 303, Crystal Vázquez Con el número 303, representando a Orlando, Florida Crystal Vázquez, estamos en competencia Número 303, representando a Orlando, Florida Crystal Vázquez, estamos en competencia Número 303, representando a Orlando, Florida Crystal Vázquez, estamos en competencia Número 303, representando a Orlando, Florida Crystal Vázquez, estamos en competencia Número 31, representando a Orlando, Florida